Lo que tenemos este año es la primera fecha del Nacional de Hair Scramble, que es una modalidad de enduro con obstáculos naturales, son parte de la zona de Pachacamac y obstáculos artificiales que también vamos a elaborar nosotros. Es una carrera técnica, pero sobre todo es una carrera muy física. La categoría más fuerte que es la Pro va a dar dos mangas de cinco vueltas. La de Expertos da dos mangas de cuatro, Intermedios tres, dos mangas de tres y Noveles dos mangas de dos. Yo voy a estar participando en la categoría Expertos. El terreno es bastante duro, como que bastantes piedras y bueno, es algo a lo que no estoy muy acostumbrado porque yo entreno en arena. Sin duda la carrera va a estar complicada, pero espero hacer un buen desempeño. Para este año estamos un poco más preparados, creo, todos los pilotos. Y este formato, que es un formato nuevo Hair Scramble, es recontra divertido, no solamente para el público, sino también para los pilotos, porque partimos todos juntos y a pesar de que es una carrera corta, es una carrera bastante intensa, que es lo que le da la diversión al tema. Nos hemos preparado porque este año tenemos carreras casi todos los fines de semana de todas las modalidades, así que el ritmo viene fuerte. Y por mi parte, la parte deportiva, espero nada, quedar lo mejor posible, si se puede ganar bien y nada, que mi Yamaha funcione bien igual que siempre. No sé qué sorpresas nos va a poner Jorge ahí con, quiere poner creo que unos charcos de barro, llantas, no sé, vamos a ver cómo sale la cosa. Estamos contando con la asesoría de pilotos de Enduro Extremo Internacional, como son José Luis Fatule y Branko Bozovic. Este año se van a correr el Red Bull City Sky y se están encargando de algunas zonas, nos van a dar la mano a diseñar algunas zonas que sean lo suficientemente complicadas como para generar ciertos filtros. Y la idea es poco a poco ir aumentando el nivel de dificultad, porque como todo el momento es un nacional, al ser un nacional la verdad es que la dificultad va a ir incrementando a lo largo de la carrera del año y de lo que viene más adelante. Estamos trayendo un montón de cosas, estamos aumentando los deportes, estamos trayendo Slackline, estamos trayendo BMX, como viste ahora en la exhibición. Una de las cosas que es importante acá, que es aparte del deporte, unimos a la familia. Tú puedes ir a hacer tu deporte, puedes competir, pero tu familia se queda escuchando música, comiendo rico. Estamos teniendo un concierto mucho mayor con el grupo Vareto y con Dengue Dengue, que esos son grupos reconocidos y que van a poner un poco de sabor y un poco de color al festival. Los niños tienen zona de juegos para niños, que hemos traído unas cosas increíbles este año. Los pasas bien, ves el espectáculo y todo está reunido en un solo sitio. Invito a todos los amigos de Gamper y a los fanáticos a que nos acompañen el 1 de junio en Pachacamac, en el Pachafest, a ver la carrera de Heart Scramble, que es la primera fecha nacional. Se van a divertir. Se van a vacilar, es una carrera súper bonita. Es un formato distinto al de motocross y enduro. No se lo pierdan, vayan con toda su familia desde muy temprano hasta que se vaya el sol.